Hace unas sesiones analizábamos la evolución técnica de gas natural y comentábamos entonces la importante mejora experimentada en el valor. La compañía ha conseguido subirse después de varios meses de consolidación por encima de la media de 200 sesiones. A corto plazo parece que el valor se está tomando un merecido descanso, lo que se traduce en la formación de un throwback a la media superada. Estaremos muy pendientes en las próximas sesiones a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. El final del recorte de corto plazo nos haría pensar en la continuación de las alzas, por lo que no descartamos una toma de posiciones en las próximas sesiones. Para las próximas semanas las perspectivas técnicas son buenas y no descartamos ver una continuación de las subidas hasta el nivel de los 23,95 euros, máximos alcanzados el pasado año.